Ante la llegada de la Semana Santa, las autoridades del Departamento del Valle se preparan para garantizar la seguridad de propios y visitantes. El coronel Óscar Cárdenas, subcomandante de la Policía del Valle, aseguró que serán más de 5.600 uniformados que estarán desplegados en los diferentes municipios del Valle del Cauca y especialmente en la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, Santo de Cheoma, en el municipio de Bolívar, Cerrito y Cartago. También se tendrá especial cuidado en terminales aéreas y terrestres en el departamento. La Policía Nacional ha dispuesto de un grupo de hombres y mujeres igualmente que harán presencia especialmente en la Basílica de Nuestro Señor de los Milagros en Buga, el Santo de Cheoma, en el municipio de Bolívar y diferentes sitios de atención turística. Garantizará a todos los turistas que van a estar en los diferentes hoteles, balnearios turísticos, restaurantes, disfrutando de las bondades y maravillas del departamento para que puedan disfrutar de unas vacaciones seguras y en paz. Mientras tanto, el mayor Germán Sáenz, comandante encargado de la seccional de tránsito y transporte del departamento del Valle, indicó que se espera que más de 427.000 vehículos se movilicen por las vías del Valle durante esta semana y para ello se habilitaron tres corredores turísticos y rutas seguras. A lo largo de las carreteras habrá un componente de 500 uniformados y 60 vehículos oficiales con el fin de reducir la accidentalidad. También se recomienda cargar el kit de carreteras. Más de 15 áreas de prevención en las cuales se van a realizar pausas activas con nuestros conductores con el fin de mantenerlos alertas y pendientes a todas las condiciones de seguridad de la vía. Por eso la Policía Nacional quiere hacerles un llamado a todos nuestros conductores para que respeten las normas de tránsito, respeten a los otros usuarios de la vía, hagan sus mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos para poder hacer los viajes durante la semana mayor. La Policía del Departamento del Valle también contará con el apoyo de unidades a bordo de un helicóptero para llevar a cabo labores de monitoreo y apoyar a los uniformados en tierra.